La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría matiladora sigue siendo el gran teniente de mercado. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los excepcionales. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Es sustitución de Guillermo Soria del Espacio de Conafi. Quieren nos acompañar en unos minutos más. Vamos a empezar a platicar sobre la temática de la factura 4.0 y algunos otros asuntos fiscales derivados. Guillermo profundizará la temática más adelante, pero yo voy a empezar con un poco una semblanza de esta. Ciertamente ya hemos hablado mucho de ello, tanto en el programa Guillermo como en el programa, pero lo cierto es que también hay que contextualizar ciertos aspectos de sus datos. Más que nada, más que prejuzgarla como buena o mala, como principio. Y ahorita él podría profundizar algunos de los aspectos que sean considerados críticos. Recordemos que este instrumento ya hoy legal tiene su origen en un desarrollo entre el Servicio de Administración Tributaria y la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, la AMESE. Y esto data desde el año 2004, que en ese esfuerzo conjunto tienen como propósito representar digitalmente un comprobante fiscal apegado a ciertos estándares electrónicos y tecnológicos que en su caso a la postre se han convertido ya como legalmente en el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Recordemos este otro instrumento de la resolución miscelánea fiscal son las reglas administrativas con las que el SAT normaliza, por llamarlo de alguna forma, fija normas que derivados de la Constitución y las leyes secundarias, como puede ser el Código Fiscal de la Federación, pues fija criterios administrativos para la aplicación concreta de diversos elementos que están en esos órdenes superiores legales. Bien, en esa resolución miscelánea normalmente tiene esa misma estructura en donde tiene sus reglas y luego anexos dentro del cual el anexo 20 normaliza o fija criterios normativos sobre los comprobantes fiscales y que lo va evolucionando. Cada determinado periodo cambia la resolución miscelánea, pero la cambia adecuándola en el mismo rubro, en este caso el anexo 20. Bien, desde aquel entonces empezaba este esfuerzo, se hizo por invitación, recuerdo bien, por ejemplo, una de las empresas que principalmente iniciaron su proceso, era una de paquetería y mensajería que está vigente y que en aquel entonces tenía conocidos que trabajaban en esa empresa y que en su caso uno de los negocios más importantes era el traslado de facturas. Y entonces el que esta empresa asimilara pre imposición normativa, sino en una etapa de desarrollo, su inclusión a un negocio que le iba a quitar negocio eventualmente, es un paso bien interesante culturalmente hablando por parte de esa empresa. Pero bueno, más allá de eso, después de 17 años y entrando en vigor la versión 4.0, corrigiendo y aumentando las diferentes versiones previas, pues se han desarrollado seis tipos de comprobantes digitales hoy por hoy. Para empezar, hoy en día ya tiene una denominación legal que es comprobante fiscal digital por internet o el famoso CFDI. Por lo tanto, cuando hablamos de facturas, esa denominación, pero para propósitos mercantiles, para propósitos fiscales, se llaman CFDI y en su caso tendría, en su caso, la categoría de CFDI cuando cubra ciertas especificidades determinadas tanto en la ley como en el reglamento del Código Fiscal de la Federación y obviamente en el anexo 20 de la resolución miscelánea. Si no cubre esos, puede ser una factura, pero no tendrá la validez fiscal, porque recordemos, son dos mundos jurídicos diferentes, el mercantil y el fiscal. Bien, los seis tipos de CFDI existentes hoy en día bajo la versión 4.0 son los más ordinarios que conocemos, los de ingresos. Cuando cobramos un bien vendido y que en su caso, pues emitimos un CFDI de ingresos porque estamos expresando que ingresamos recurso al contribuyente que lo expide. Los de egresos, los complementos de pago, los de nómina, las retenciones e información de pagos y el CFDI nuevo de traslado o complemento carta de porte que está siendo medio tortuoso su implementación, incluso para el SAT. Pero ciertamente, pues es el aspecto a contemplar en principio. ¿Qué hay detrás de este documento legal o de instrumento digital que ya es de orden legal y ya tiene varios años siéndolo? Digo, basado en ese comentario histórico de 2004, recordemos que al principio no era obligatorio. Pasaron algunos años, empezó a ser obligatorio para personas morales con cierto número de ventas altos o grandes contribuyentes. Y para el 2014 empezó su obligatoriedad para todo tipo de contribuyentes. Bien, ¿cuál es la circunstancia actual de esto? Bueno, pues un CFDI, independientemente de la cierta información que nos exige y sobre todo conforme evolucionan las versiones, nos exige más información. Acumula un cierto grupo de datos que le permite transparentar al contribuyente sus operaciones fiscales o fiscalizables que en su caso le da pauta al SAT para una revisión en tiempo real. ¿Lo hacen en tiempo real? No lo sé. ¿Tienen los algoritmos y los equipos de cómputo suficientes? ¿Quién sabe? Si de repente andan con que habían cablecitos conectados a sus modems y no sabían que ahí estaban, pues está raro, ¿no? Pero lo cierto es que en principio tecnológicamente pudiera haber una revisión en tiempo real tras la emisión recurrente de los CFDIs. Y en tiempo real significa 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Bueno, esta base de datos que se construye a partir de la emisión de CFDIs tiene consigo una cantidad de elementos que, por un lado, da suficiencia para incluso hacer estudios econométricos en función de tendencias de ventas, movilidad, flujos, análisis financieros de pagos, etc. Pero por otro lado, fiscalmente da una serie de herramientas que incluso el SAT ha venido modificando e incluso a veces distorsionando para los contribuyentes en función de ciertas posiciones para facilitarse la vida. Y ya por sí el CFDI por naturaleza debería contemplarse como un elemento para facilitarse la vida. Pero estas modificaciones que probablemente en algunos casos puedan concebirse como sobre regulatorias, pues en todo caso pueden tener un aspecto negativo en la concepción del contribuyente. Bueno, pues además de un medio de control para cumplimiento de obligaciones al poder confrontar datos declarados versus los diferentes CFDIs emitidos. Y es algo que hoy sí está haciendo el SAT y echando mano de este ejercicio de comparación CFDI frente a declaración formal y emitiendo estas revisiones profundas donde le dice al contribuyente, oye, tú me estás declarando X ingresos, por ejemplo, en la emisión de tus CFDIs, pero en la declaración los disminuiste por debajo. Deberían también tomarlo en cuenta cuando los aumentas, pero el punto en concreto es que pueden pasar mil vicisitudes alrededor de la emisión de un CFDI de una forma y el pago real de otra. Y entonces dependerá el tipo de contribuyente y condiciones específicas que tuviera a lugar para contemplar la posibilidad de que sea fiscalizable en determinado momento o no. Como sea, el punto en concreto es que se da cierta base de información para ser más eficiente la posición de revisiones. Y eventualmente, sobre todo ante el diferencial de las grandes contribuyentes y la gran cantidad, que son pocas empresas en número, y la gran cantidad de pequeñas empresas, medianas empresas que no son grandes contribuyentes, pero que pueden sujetarse a una revisión más acelerada de la autoridad, pues se va dando este escenario que incluso se pudiera vislumbrar dividido entre la función de revisión básica, que pueda ser recaudación de rentas federal, la administración local de recaudación, contra la que pudiera ser la administración local de auditoría fiscal. La administración local de auditoría fiscal tiene ciertas facultades determinadas por ley, pero con los previos que se puedan hacer en materia de recaudación, la administración local de recaudación puede avanzarse en las revisiones y esto disminuir la probabilidad de la necesidad de echar mano de una auditoría plena, que tiene más costos para el fisco y, últimamente, también para el contribuyente. Porque al final del día, ante una revisión, pues si de manera ordinaria la recomendación es tener asesores, pues en una revisión mucho más, porque al final del día puede darse escenarios de tener razonamientos bien estructurados, tanto fiscalmente como jurídicamente, para negociar algún argumento con la autoridad o eventualmente para defenderse. Bien, los incumplimientos de los contribuyentes tienen una implicación grave, a mi gusto. Va desde sanciones que se puedan emitir tipo multas, por emitir en mala fecha un CFDI, por no emitirlo, hasta la suspensión o inhabilitación plena de los sellos digitales, que es un derivado de la firma electrónica para solicitar autorización de poder emitir estos CFDIs. Entonces, en estas palabras, básicamente la autoridad tiene un poder digital en sus manos para fiscalizar y penalizar más eficientemente a los contribuyentes. Esto tiene una mejora continua detrás, que junto con la firma electrónica, la contabilidad electrónica, el buzón tributario y otro volumen importante de declaraciones informativas que requiere el SAT, en mi gusto muchas veces demasiado fuera del lugar, sobre todo si estamos hablando de que el CFDI ya trae un cúmulo importante de datos y de que la contabilidad electrónica ya se entera, digo, no veo mucha necesidad en muchas de las informativas, pero empiezan a darle un empoderamiento de fiscalización al SAT de manera sumamente amplia. Que si nos vamos a una perspectiva 31, fracción cuarta de la Constitución y el global de la Constitución, pues no es compensable con nuestra facultad como ciudadano de reclamar nuestros derechos humanos y el ejercicio de la función gubernamental para la cual se supone que tenemos gobierno, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema macroeconómico y probablemente hasta político. En principio, en aspectos recaudatorios, la autoridad cada vez tiene más herramientas y habrá que ver su eficiencia, porque esa ha sido una tarea fundamental desde que nace el Servicio de Educación Tributaria, convertir a la recaudación fiscal en una tarea eficiente. Me invitan a tomar corte, sigo en redes sociales, no se vayan a seguir aquí en Solo Negocios. Y bueno, estoy dando lectura y pues parrafraseando un artículo publicado en el Instituto, bueno, en la revista IMEF y en El Economista, pero que es del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y en palabras de Daniel Edesma González, quien es miembro del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales de IMEF. Hoy en la mañana tuvimos sesión del propio comité, no hablamos de este tema, pero bueno, pues creo que es interesante el artículo, échale un vistazo en la revista IMEF News o en la parte que corresponde de IMEF dentro del periódico El Economista y pues ahí puede ver la temática, ¿no? Otro de los tópicos es el asunto de contexto que va empezando a emplear la autoridad, que es el manejo del prellenado de las declaraciones que ahorita profundizaré y seguramente Memo me alcanzará en unos minutos para cerrar el tema, ¿no? Pero el punto de este prellenado pues da pauta para concebir la probabilidad de facilitar el ejercicio de las declaraciones, pero es de la ejecución de las declaraciones, no de la conformación. Porque puede haber muchas vicisitudes alrededor de propiamente hacer una declaración y prepararla y en donde sí se necesita una asesoría. No importa que sea el régimen más simple como puede ser el régimen simplificado de confianza, el famoso RECICO, ciertamente se requiere de una posición más fina en el manejo de ciertos aspectos de la declaración o de la construcción de la declaración más allá de oprimir los botones para desarrollarla, ¿no? Aunado a que está en desarrollo este elemento de absorción de las declaraciones. Se supone que ya vamos a entrar al aire. Deme un segundo. Para darle continuidad a este tópico antes de cederle la la batuta a Guillermo Soria. Uno de los aspectos cruciales de los FDIs es tener un equipo de cómputo. Estamos regresando al aire en Radio Mexicana y decía aquí en el corte uno de los temas cruciales es tener un equipo de cómputo y un acceso a Internet. El equipo de cómputo puede ser desde un celular con las condiciones estas de teléfonos inteligentes y pues el acceso a Internet obviamente. El no tener ese acceso porque en tu contexto no existe ese acceso como algunas poblaciones que llegan a existir en nuestro país ciertamente da pauta a un escenario complejo en función a la aplicación de ciertos criterios legales que te exentarían de emplear estos mecanismos. Sin embargo, la permeabilidad de la Internet cada vez es mayúscula ya falle horrores dependiendo del carrier. Lo cierto es que prácticamente todos estamos obligados al menos en las ciudades a manejar esos aspectos cibernéticos. Ahí estando Memo al programa en segundos deberá de conectarse y yo le comentaba entonces bueno pues uno de los únicos que se vienen con acceder a un mecanismo en donde sea rápidamente implementable en las declaraciones un proyecto de los FDIs en donde no se está dejando la flexibilidad de determinado que está oiso y en el funcionario no atiende muy claramente a los complementos de pago emitidos cuando los FDIs son emitidos en pago de parcialidades o diferidos. Entonces esa lógica pues ahí hay todavía omisiones de la autoridad esos temas de implementación y de tiempo pero que van acompañados de sanciones contra el contribuyente por la omisión y veíamos algunas tesis en la mañana que la autoridad este ha explotado en algunos casos tesis de precedente judicial que la verdad es este fuera lugar no hay una tesis en la que señala y es aislada que si en una sentencia en donde se declara que el saldo se le debe entregar al contribuyente determinado saldo la sentencia no dice que se deben de pagar intereses aunque la ley ya lo dice no se tienen que pagar lo cual es una locura es un absurdo digo la ley dice que tengo que pagar recargos y actualizaciones y me tardo en pagar mis impuestos no necesito una sentencia para que me lo determine la ley ya lo dice bueno porque al revés si tendría que haber una sentencia es un propósito que tendrá que corregirse ante la corte eventualmente pero es ese tipo de cosas de desavenencias en este caso pues si se tiene para personas físicas e incluso en algunos casos amorales este un precargado en las declaraciones pero a mi gusto no con la flexibilidad suficiente como para concebir ese escenario equitativo en donde yo pueda manipular mi declaración que al final del día es de mi tema es de mi buena fe y que yo le puedo decir a la autoridad oye no espérate aquí dice 50 mil pesos pero en realidad nada más fueron 30 mil por alguna razón en particular que haya habido un error con el CFDI y si jurídicamente ya hay presunciones por donde emito un CFDI de exhibición inmediata o sea pago en una exhibición este se presume que me pagaron pero si no me pagaron debo de tener una mecánica un derecho de audiencia una garantía constitucional para poder oye no recibí el pago o sea me lo dijeron si aquí te estoy pagando y a la hora de revisar el estado de cuenta no estaba en pago ejemplos de eso bueno el tema es que en la declaración precargada no se están dando esos espacios y ahí es donde tendremos que discutir más a fondo Memo no sé si ya estás disponible parece que no todavía ya estoy aquí bueno así ya está entrando Memo ¿cómo estás Memo? bien bien aquí estamos una disculpa que no pude estar en tiempo el día de hoy buenas tardes a quienes nos están escuchando desde sus casas sus carros sus oficinas sin embargo estaba atendiendo en una asamblea nacional donde había votaciones y yo estaba a cargo de llevar el conteo de los votos pero ya ya todo terminó con éxito bueno ahí los dejé trabajando aquí está en la otra computadora en el Zoom y pues estaba tocando un tema muy importante que precisamente era lo que de lo que traigo yo aquí en los apuntes en donde comentábamos el otro día que es imposible que ahora se cobren los impuestos en base a una plataforma del SAT y no a lo que dice la ley porque tenemos que pagar conforme lo que aparece en la plataforma y no te da opciones de quitar poner adecuadamente entonces te quedas sin defenso porque o lo haces así o te atienes a las multas que vienen que pues son muy altas claro Memo pues si gustas te dejo con tu público y pues adelante y éxito con el programa dale gracias aquí continuamos con ese tema precisamente nos vemos pues bueno agradecemos a Alejandro que nos que dio inicio el programa en lo que yo terminaba esa otra actividad buenas tardes como cada lunes ahora estamos transmitiendo nuevamente desde nuestras oficinas mi nombre es Guillermo Soria quienes me están escuchando en el radio en el automóvil o a través de las redes sociales y pues si Alejandro empezó a tocar un tema muy importante el día de hoy que cada vez viene más a colación o se está despertando más interés entre los contribuyentes y entre los las agrupaciones tanto de contadores como cámaras de comercio cámaras industriales organismos empresariales y esto es el nuevo o los nuevos complementos las nuevas CFDI los nuevos facturas electrónicas como le decimos normalmente que es lo que está sucediendo que los impuestos o la plataforma de impuestos para el cálculo de los impuestos de este año 2022 está muy ligada a la emisión de estos comprobantes acuérdense que CFDI es comprobante fiscal digital por internet y cuando nosotros emitimos un CFDI en ese momento le estamos mandando una copia a la autoridad quiere decir que es inmediato que la autoridad sabe cuánto facturamos y sabe cuánto nos están facturando nuestros proveedores pero también sabe por ejemplo cuando se realiza una operación bancaria los bancos por ley también están obligados a emitir un CFDI así que eso de que depósitame con otro concepto o depósitame en esta cuenta que no está registrada pues es un mito porque los bancos van a mandar un CFDI al SAT con mi RFC y diciendo que recibí un depósito o hice un giro o una transferencia electrónica o giré un cheque o un retiro en efectivo entonces al final de cuentas el SAT ya ahorita tiene la capacidad de por lo menos digitalmente de identificar todas nuestras operaciones inclusive tiene la capacidad para procesar y sacar estadísticas sacar tendencias de los contribuyentes sacar información de lo que está sucediendo lo que están haciendo los contribuyentes inclusive también podríamos decir que tiene la capacidad de requerir a los contribuyentes puesto que ya los requerimientos al estar obligados ya a tener nuestro buzón tributario activo es decir un buzón a donde el SAT nos envíe una declaración por correo electrónico y que esa declaración se genera de una manera automática entonces tiene la capacidad de aplastar prácticamente un botón que se corra un algoritmo en los servidores del SAT y diga todos estos contribuyentes no declararon o todos estos contribuyentes declararon diferente a la suma de sus depósitos a la suma de sus facturaciones y demás y en automático nos envía ese requerimiento la capacidad que no tiene el SAT ahorita es contestar ahora sí que valga la expresión contestar las respuestas que den los contribuyentes o revisar las respuestas que den los contribuyentes entonces ¿qué está haciendo el SAT? pues los está enviando en grupos a lo mejor este mes va a enviar 100 mil requerimientos y son números que está enviando arriba de de mil de cientos de miles 100 mil 200 mil requerimientos el otro mes envía otros 100 mil y así sucesivamente así que ahorita no nos debe de extrañar que nos llegue un requerimiento por una discrepancia entre los CFDI emitidos CFDI recibidos y CFDI declarados puesto que hay demasiados errores que no precisamente son voluntarios o que puede que no coincida como mencionaba ahorita Alejandro con lo que yo estoy declarando en la plataforma porque la plataforma dice tú emitiste CFDI por 100 mil pesos entonces me deberías de declarar 100 mil pesos pero resulta que no que hubo un CFDI que lo dupliqué sin querer y que ya no lo pude cancelar la misma autoridad el viernes estuve presente en una exposición del SAT en donde decía bueno pues no ya no lo vas a poder cancelar sin embargo pues guarda toda la información para cuando el SAT te requiera pues tú hagas o puedas hacer una aclaración de por qué no coinciden los ingresos declarados contra los CFDI que tú tienes y ya podrás justificar eso cosa que se me hace totalmente absurda al final de cuentas el SAT ya nos está diciendo tarde o temprano te voy a requerir por esa diferencia entonces primero se están utilizando recursos innecesarios de la autoridad o sea está gastando tiempo tanto de los servidores de los envíos que hacen pero como de los de las personas que van a revisar esas respuestas si me van a solicitar que aclare por qué los ingresos no coinciden con los CFDI emitidos y yo voy a tener que hacer una aclaración diciéndole mira tal factura no se cobró no se llevó a cabo sin embargo la sustituí por esta otra factura pero en el siguiente mes entonces hay dos facturas con la misma cantidad o sencillamente ya no me dejó cancelar porque la regla dice y fíjense la regla dice que no se puede cancelar después pero al final de cuentas es un ingreso no obtenido entonces no me pueden hacer que yo pague impuestos sobre un ingreso no obtenido estamos y solo porque sus reglas de timbrado de los CFDI dicen que ya no se pueden cancelar que están fuera de tiempo entonces aquí es donde los colegios de contadores los organismos empresariales están viendo o ya están dándose cuenta de que no podemos quedar sujetos a lo que diga el SAT de esta manera o sea no es posible que yo pague impuestos en base a una plataforma eso lo he comentado en muchos programas y últimamente lo vemos más fuerte precisamente por eso el SAT dio esta explicación en el viernes pasado a un organismo empresarial en donde les dio unas pláticas y les dice sí miren es que aquí está la plataforma y todo muy bonito pero en la práctica pues no funciona no funciona no porque la plataforma no funcione bueno en muchas ocasiones la plataforma no funciona pero no funciona porque no es lo que yo no es lo que está sucediendo en mi empresa y no es lo que generaría una base real de impuestos en mi empresa entonces pues esa es la triste realidad que se enfrenta el empresario mexicano en donde ya no solamente tiene que batallar con la falta de clientes de ventas de cobranza sino que tenemos que batallar con la autoridad para que la autoridad me acepte los impuestos en base a la realidad y no en base a lo que digan los FDI entonces yo creo que estas medidas que está tomando la autoridad para poder dicen ellos facilitar el cumplimiento de nuestras obligaciones lo único que están haciendo es dificultando el cumplimiento a lo mejor es fácil meter una cantidad y decirle calcula y envía pero la fuente de esa información es la que se está complicando se está complicando porque ya es una fuente que no es confiable que no es la fuente correcta de la información entonces ese es el problema principal que tenemos ahorita los contribuyentes porque pues estamos declarando cosas que no son y ahora tenemos en los despachos de contadores tienen que dedicar tiempo y recursos humanos económicos financieros de las empresas para estar atendiendo todos estos requerimientos pues que no tendrían razón de ser al final de cuentas la ley también dice es una declaración es una autodeclaración el contribuyente declara y la autoridad debe de confiar en lo que él declara por cultura ayer platicando precisamente con mi hijo el más pequeño por cultura le digo porque cruzamos una mercancía por el puente la cual me detuve a declarar pagué un impuesto que luego lo que hacemos por no querer pagar eso ahí andamos pagando dando dinero pagué 300 pesos de impuesto cuando mi hijo el más pequeño ve la cantidad que pagó me dijo que era muy poquito dice y si no se hubieran dado cuenta que pasaba le digo pues que no está bien para empezar mi obligación es haberme detenido y declarar esa mercancía que yo traía y declararla pues adecuadamente y si no se hubieran dado cuenta le digo pues lo primero que estamos quedando mal es soy yo conmigo mismo porque entonces yo me estoy traicionando a mí antes de traicionar a otra persona entonces esa es la cultura que tenemos como mexicanos y me llamó mucho la atención que un niño de 12 años me preguntara y si hubieras dicho otra cantidad que hubiera pasado o sea por qué por qué él por qué él trae esa duda en lugar de decir oye pues tienes que declarar lo correcto y le digo y esa es la diferencia que tiene México a lo mejor con otros países le explicaba yo porque en Estados Unidos tienen demasiadas facilidades pues porque allá a veces es más fuerte el delito de mentir que el mismo delito o la misma infracción que cometemos y eso no lo entendemos o no lo valoramos aquí en México y ese estira y afloja esa liga de la autoridad por ponerme más reglas para atraparme en la mentira pues ahora sale más caro que hacer las cosas completamente bien y ese es el problema como les digo que tenemos los mexicanos que tenemos que luchar contra nuestra cultura de decir bueno pues total digo menos y la autoridad dice no como yo ya sé que me van a decir menos pues les pongo más trabas y más dificultades para poder declarar pero bueno vamos un corte ahorita continuamos con este tema de los nuevos comprobantes y las nuevas revisiones que está haciendo la autoridad ok nosotros nos quedamos aquí en las redes sociales quienes me están escuchando en lo que regresamos del corte vamos a ver que hay aquí pendiente si tiene alguna pregunta quienes me están escuchando a través de la página de Conafi a través de mi propia página de Guillermo Soria o solo negocios ya saben como siempre con toda confianza pueden mandarme un mensaje y si no lo contestamos en este programa pues lo contestamos en los próximos programas o invitamos a la persona adecuada para que lo pueda contestar porque a veces a veces no somos los indicados y pues hay que hay que hay que traer ¿no? a la persona adecuada que pueda platicarnos del asunto entonces vamos a ver si se está compartiendo DVD si estamos aquí pendientes en lo que en lo que en lo que nos avisan de cabina para que estemos al aire nuevamente si no aquí vuelvo a compartir no veo que estoy compartiendo si si está ya compartido gracias Mauricio que nos estás por ahí escuchando saludos y así es es increíble como ahora la autoridad está cobrando impuestos en base a la plataforma o a las reglas de cómo debemos de timbrar una factura o cuándo podemos cancelar o no una factura que a las mismas leyes y reglamentos del SAT o sea se va a lo que dice la miscelánea desgraciadamente se va a lo que dice el código pero pues es imposible bueno ya estamos nuevamente al aire buenas tardes a quienes nos están escuchando aquí en el 1300 AM Radio Mexicana y a quienes me están escuchando a través de Solo Negocio Radio de la el Facebook de la de 1300 AM Radio Mexicana el Facebook de de Conafi o de Guillermo Soria un servidor quien estamos hablando en esta tarde de el los nuevos FDI o las reglas de operación para los FDI que nos están dificultando es un tema que he sido muy insistente en los últimos programas porque vienen cambios muy importantes que tenemos que como empresarios considerar pero ahora ya no nada más es como empresarios sino también como como asalariados como empleado que recibe una nómina pues también ya te van a afectar los FDI recuerden que estamos por dar inicio al al CFDI 4.0 que se pospuso pero que va a entrar en vigor a partir del día del mes de mayo es decir ya nada más nos queda este mes de abril y luego va a entrar en vigor el CFDI 4.0 yo espero que de veras espero que las autoridades entiendan que todavía no puede entrar en vigor o no puede entrar en vigor tal y como está ahorita puesto que no no podemos cumplir con lo que nos está solicitando y uno de esos problemas es la parte del CFDI de la nómina ahorita todavía hay muchos contribuyentes contribuyentes y empleados que nos hablan y nos preguntan oye es que mis proveedores me están solicitando mi constancia de situación fiscal y muchas personas que son empleados de una empresa están asustadas porque sus patrones les están pidiendo su constancia de situación fiscal para empezar ni siquiera sabemos muchos qué es eso qué es la constancia de situación fiscal bueno vamos a empezar por eso la constancia de situación fiscal es como su nombre lo dice una constancia que emite el SAT en donde vienen tus datos si viene tu nombre completo tu RFC tu CURP tu domicilio completo con todo y colonia inclusive viene entre qué calles está tu domicilio o sea cómo lo ubica cómo lo ubicaría la autoridad y luego vienen tus obligaciones fiscales y desde cuándo se dieron de alta esas obligaciones así como también viene tu actividad a la tu giro tu actividad a la que te dedicas tu actividad económica si tienes varias actividades bueno pues tenemos que poner ahí qué porcentaje de nuestros ingresos es de cada actividad vamos a suponer que alguien que tiene un salario pero aparte renta una casa pues tiene que ver qué porcentaje de su ingreso anual es la renta de la casa y qué porcentaje de su ingreso anual es ese salario que tiene y vamos a suponer que están en 80 y 20 o 60 y 40 bueno eso se establece si tenemos más actividades pues tendremos que dividirlos y otra cosa también es que nos dicen dentro de la actividad que tenemos por ejemplo la actividad empresarial a qué me dedico como actividad empresarial es decir si yo me dedico a vender computadoras pues vamos a poner que mi actividad es venta empresarial como venta de computadoras pero si yo aparte de vender computadoras reparo computadoras pues tengo que poner que una parte de mis servicios son venta de computadoras y otra parte de mis servicios son reparación de computadoras y tengo que poner porcentaje ah pero si aparte yo vendo papelería dentro del mismo negocio ah bueno pues tengo que agregar la actividad de venta de papelería porque es importante que agreguemos todas esas actividades que pudieran ser muy parecidas pero que la ley establece como diferentes porque de acuerdo a esas actividades para empezar el SAT va a poder determinar qué gastos o qué compras son deducibles de acuerdo con mi giro y viendo el ejemplo de la papelería si yo digo que me dedico a vender papelería entonces cuando yo haga una compra de papelería esa compra la tengo que catalogar como compra de mercancía y contabilizarla como un costo pero si yo en cambio no me dedico a vender papelería nada de mi giro tiene que ver con eso y compro papelería esa papelería yo le tengo que dar un tratamiento fiscal ya no de costo sino como un gasto porque lo voy a usar dentro de mi empresa y eso es otro de los requisitos que nos están dificultando la emisión o la recepción de los CFDIs puesto que cuando alguien me emite un CFDI yo le tengo que decir para qué quiero ese CFDI o qué uso le voy a dar a ese CFDI que en realidad yo diría está mal expresado de esa manera así dice la autoridad pero no es el uso que le voy a dar al CFDI es el uso que le voy a dar a la mercancía o al servicio que ampara el CFDI y que me expidieron entonces volviendo al ejemplo si yo tengo una papelería o en mis actividades un porcentaje de actividad dice que me dedico a la papelería entonces el uso del CFDI va a ser compras de mercancías si dentro de mi actividad no tiene nada que ver la papelería pues entonces el uso del CFDI va a ser un gasto gastos en general o etcétera entonces ¿cuál es el problema de esto? pues que ahora todo mundo cualquier persona que va a la tienda y pide una factura pues tiene que tener tener conocimientos fiscales porque tiene que entender a qué se dedica el negocio en donde trabaja o el que pertenece porque cuando pide la factura tiene que hacerlo de esa manera ¿cuál es el objeto de la autoridad de eso? pues que si yo compro alguna mercancía que no tiene nada que ver con mi giro me puede decir para empezar no es deducible porque tú compraste no sé algún tipo de metal por ejemplo fuiste y compraste tubería y dijiste que es compra de mercancía pero tú tienes una papelería ¿para qué quieres comprar tubería? no es compatible con tu giro entonces por lo tanto no podría dártela como no deducible esos artículos que compraste porque pues no tiene nada que ver a lo mejor si lo pones entonces como un gasto bueno lo puedes justificar porque bueno pues compré estos tubos porque estoy haciendo una división porque estoy haciendo una reparación en el local no sé ahora hay que tener cuidado porque esos tubos se utilizaron para hacer una mejora o una instalación entonces ya tampoco es un gasto ya son mejoras en equipo y ya tenemos que darle otro tratamiento fiscal imagínense ustedes que mandan al mensajero de la oficina a la tienda o al tramitador o a comprar algo que se necesite y le tienen que explicar todo esto verdad el uso que se le va a dar al CFDI pues va a estar medio difícil entonces ya lo tienen que mandar con las instrucciones de qué conceptos van a poner ahí otra cosa ahora vamos a ver este mismo caso pero al revés vamos a suponer que ustedes no son los que compran ustedes son los que venden y si tú te dedicas vuelvo al ejemplo de la papelería yo me dedico a vender papelería y hago una factura por un tubo de metal volviendo al mismo ejemplo entonces el SAT va a decir oye espérate ¿por qué estás haciendo una factura por la venta de un tubo de metal si tú te dedicas a vender papelería? entonces ahí el SAT no me va a decir que no es deducible porque al final de cuentas estoy declarando un ingreso y lo que el SAT quiere es que le declaremos ingresos para cobrarme impuestos ¿qué es lo que va a decir el SAT en ese momento? bueno el SAT lo que va a decir es te voy a dar una actividad que tenga que ver con el tubo de metal venta de material de construcción venta de fierro y acero no sé herrería algo que tenga que ver con esa actividad y tú vas a decir espérame pero yo no me dedico a eso ah sí pero como estás vendiendo algo que tiene que ver con eso te voy a dar de alta esa obligación y uno podría decir bueno pues no me pasa nada al final de cuentas me van a ampliar mis obligaciones mis actividades pero el impuesto se calcula de la misma manera sí a lo mejor con el tubo de metal no pero qué tal si hay algún si ese tubo de metal o ese es un químico o es algo que paga un IEPS impuesto especial sobre productos y servicios vamos a suponer que tú facturaste un pastel tú tienes una papelería y ya ven que las papelerías luego tienen ahí chuchulucos y dulces para los antojos ¿no? y tienes pastelillos y tú facturas un pastel que tenías ahí y va a decir el SAT espérate tú no te dedicas a vender pasteles entonces te voy a dar de alta pastelería y qué sucede que los pasteles como son este productos con alto contenido calórico calórico pagan IEPS entonces el SAT va a decir oye si tú vendes pasteles tienes que pagar IEPS y te va a dar de alta la obligación de pagar el IEPS entonces imagínense el problema que vamos a tener porque ahora como emití una factura emití un complemento que dice que yo vendo pasteles el SAT me va a dar en automático de alta la obligación de pastelería y entonces me va a dar de alta la obligación del IEPS cuando dices oye yo el IEPS es un impuesto especial que tiene que llevar una contabilidad especial que es que genera una obligación que si no lo declaro cuando lo tengo como obligado me puede generar una multa y una multa por cada mes que no declare y estoy hablando de que son como 14 mil pesos lo que cuesta esa multa entonces imagínate tú ni cuenta te has dado que el SAT te dio de alta la obligación del IEPS y no la declaras y resulta que ya debes 4, 5, 10 meses que no lo has declarado pues cálculale por 14 mil pesos casi por cada mes pues ya le vas a deber una gran cantidad de dinero al SAT cuando menos te des cuenta entonces eso es lo grave porque todas estas reglas que está haciendo el SAT nos están llevando a obligaciones trámites conocimientos que tiene que tener el empresario pues que no tiene nada que ver con su actividad yo siempre les he dicho zapatero a tu zapato tu empresario dedícate a vender a hacer un buen servicio a dar un buen producto a cobrar a tener instalaciones adecuadas y que el contador se dedique a la contabilidad que el abogado se dedique a los contratos cosas en ese sentido pero ahora resulta que el administrador del negocio el dueño del negocio tienes que estar pendiente como si fuera contador de todos esos conceptos contables que pues se le van si nosotros como contadores o que tenemos un despacho contable es que participamos en la contabilidad de los negocios de repente se nos hace bolas el engrudo como dicen popularmente pues ahora imagínense alguien que pues no tiene esos conocimientos muchas veces no tiene ni siquiera una educación formal sin embargo tiene un oficio en el que es muy bueno yo siempre he comentado eso desgraciadamente todas estas reglas administrativas y fiscales hacen que a lo mejor tenemos un muy buen carpintero un muy buen herrero lo que sea y de repente le va bien en su negocio empieza a crecer su negocio y el señor tiene que dejar la carpintería dejar el martillo a un lado para ponerse a revisar facturas y que sucede que terminamos teniendo un muy mal administrador y perdemos a un muy buen carpintero eso está haciendo la autoridad que suceda con los negocios que ahora el carpintero el herrero el mecánico el panadero el cocinero etcétera pues tienen que estar con la cachucha del contador verificando que si me dieron la factura que si ya se pasaron las 24 horas para emitir la factura que si mi proveedor no me mandó el complemento de pago que si olvídense o sea son un montón de cosas que tienen que estar cuidando en lugar de estar cuidando que la corte de la madera esté correcta que el pastel no se nos hunda ahí en el horno no se nos queme pero no estamos más preocupados por la facturación que por la actividad real de nuestro negocio y eso para mí es alarmante es alarmante que la autoridad nos orille a todos estos a todas estas cuestiones administrativas que 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 no deberían o sea y vuelvo a lo que me comentaban mi hijo el día de ayer bueno pues por qué no confían o por qué no pues o está bien o sea a lo mejor nosotros nos lo hemos ganado a pulso pero también se están se están yendo a un extremo totalmente en donde es inoperable y costoso trabajar de esta manera pero bueno afortunadamente ya vamos a corte porque ya me estoy empezando a enojar conmigo mismo ¿verdad? vamos a corte y ahorita seguimos platicando de esto gracias aquí nos quedamos en las redes sociales que nos están escuchando si tienen alguna pregunta con gusto espero que no se me pasen los temas que tengo ahorita quienes tienen importaciones quienes realizan importaciones ahorita quiero tocar el tema de los complementos de pago que es que estamos teniendo muchos problemas muchos muchos problemas con los complementos de pago para quienes hacen importaciones y que eso les puede generar costos y no nada más costos si nos puede llevar algunos costos y no nada más costos o sea por cumplir con esto sino costos por el hecho de que puede convertirse en completamente no deducible una importación puede convertirse en que el IVA sea no acreditable es decir no lo podamos utilizar entonces pues ese va a ser un problema ¿verdad? así que hay que estar muy muy pendientes de esto de los complementos de pago quedan unos días para que termine el mes ahorita también tocamos el tema de las fechas de vencimiento para facturar este cuántos días nos quedan para emitir las facturas y los complementos porque el próximo programa pues ya va a ser si es que no me equivoco el próximo lunes ya va a ser en mayo así que pues todavía es tiempo de hacer las cosas de acuerdo a lo correcto ya estamos ya estamos en cabino ya estamos ya estamos de regreso perfecto en cabina me avisan que ya estamos de regreso pues bueno buenas tardes estamos en el último segmento estamos en el último segmento de este programa solo negocios radio para quienes me están escuchando por el 1300 AM mi nombre es Guillermo Soria estoy transmitiendo desde CONAFI y estamos tratando algunos temas que tienen que ver con los FDI y les decía que desgraciadamente la autoridad está fiscalizando a través de los FDI eso ya lo veíamos venir yo creo que ya lo veíamos venir desde que hace algunos años empezaron a a las reglas para los FDI lo que no veíamos venir bueno si no lo imaginamos porque lo platicamos varias veces es que nos ya sabíamos que la autoridad quiere llegar al punto en que si no presentamos nuestra declaración provisional de impuestos nos va a decir nos va a requerir nuestros impuestos pero aparte nos va a decir no me has pagado mis impuestos y me debes no sé 25 mil 300 pesos y de dónde va a sacar esos 25 mil 300 pesos pues me va a decir porque emitiste tantas facturas y te emitieron tantas facturas por lo tanto tu utilidad fue de X cantidad y sobre esa cantidad del impuesto que te correspondes tanto la autoridad quiere llegar a eso es válido pero yo les digo platicando con algunos empresarios con otros contadores y demás yo les digo pues sí es válido es factible pero en Disneylandia en el mundo de las fantasías porque en la realidad en la práctica es imposible que todas las operaciones se realicen inmediatamente aquí la autoridad nos quiere tratar como si fuéramos un país del primer mundo donde todos tenemos la tecnología donde todos los negocios por muy pequeños que sean tienen sus computadoras su conexión a internet y la educación formal para hacerlo entonces pues eso no sucede o sea estamos lejos de hacerlo y ni siquiera los países de primer mundo europeos Estados Unidos y demás lo hacen porque saben que no es funcional que no es práctico esos países le dan prioridad a la actividad comercial y lo que está haciendo nuestra autoridad es que le está dando prioridad a que se cumplan con las reglas y no a la actividad comercial y como les decía ahorita pues eso limitan nuestra actividad comercial y en ese tenor de ideas pues estamos a 25 a día 25 de abril recuerden que nosotros tenemos que emitir nuestros comprobantes fiscales nuestras facturas vamos a llamarle así por las ventas de público general dentro del periodo en el que se emitieron es decir dentro del mismo mes la autoridad solamente nos da un plazo o nos otorga un plazo de 24 horas siguientes eso significa que yo tengo que emitir mi facturación por las ventas de público en general del mes de abril a más tardar el lunes las 24 horas después de que se termine sin embargo este mes termina en sábado el sábado 30 de abril entonces yo tendría nada más como plazo el domingo para emitir la factura de público en general del mes de abril y el domingo para empezar es domingo y segundo es primero de mayo así que no creo que nadie quiera ponerse a hacer las facturas del mes de abril el domingo entonces ¿qué va a suceder? si nosotros dejamos esas facturas pendientes y las emitimos el día 2 de mayo que ya es que es lunes ya se pasó el plazo de 24 horas y esos ingresos que nosotros cobramos en el mes de abril no se van a acumular para el SAT en abril se van a acumular para el SAT en el mes de mayo y vamos a tener un problema porque cuando nosotros queramos hacer el cálculo de los impuestos no nos van a aparecer esos impuestos en la plataforma porque como les decía ahorita al principio del programa ya nosotros no ponemos lo que vendimos o nuestros ingresos ya el SAT no los estima cosa que insisto está mal porque al final de cuenta yo soy el que está declarando no el SAT entonces yo sé cuánto vendí no el SAT aún y cuando me diga que tengo que hacer los FDIs sin embargo por cuestiones prácticas y lógicas pues es fin de semana y es día inhábil entonces si no lo hago ¿qué va a suceder? entonces primera recomendación en este caso por favor hagan sus facturas el sábado a más tardar el sábado 30 de abril o el viernes como tip lo estamos manejando en algunos lugares las ventas del sábado o las ventas del viernes en la tarde por decir ya declárenlas hasta el día lunes o el día 2 de mayo ¿sí? no las declaren como ventas del día 30 porque si no no las van a poder incluir en la factura es decir ustedes cierren el viernes o el sábado su factura del mes de abril de público en general y todo lo demás lo declaran el siguiente periodo ¿es lo correcto? pues si vamos a lo estrictamente no es lo correcto porque la ley dice que las ventas se deben de declarar en el momento en que se realizan o inclusive en el momento que se facturan o que se firma el contrato sin embargo pues estoy incapacitado a hacer la factura porque no ha terminado el día o porque las ventas del sábado las tendría yo que hacer el domingo y es día inhábil y la ley no contempla en esos plazos de 24 horas no contempla si son días hábiles o inhábiles yo aquí siempre les digo inclusive en la oficina el sal de sateo el sal le vale gorro si es los santos reyes o navidad o 5 de mayo primero de mayo sencillamente él dice tú tienes 24 horas para emitirme la factura cayó en domingo pues le vale gorro ya ven que últimamente al sal le ha dado por emitir publicaciones y reglamentos en domingo y esos tienen en pie tienen vigor el día siguiente hábil o sea el lunes o sea que quiere la autoridad que nosotros los domingos en lugar de levantarnos tarde y poder disfrutar a la familia vamos a tener que estar viendo a ver qué se le ocurrió qué reglamento se le ocurrió publicar al SAT que me afecte a partir del día siguiente entonces son las cuestiones en que yo creo que insisto en que la autoridad nos debe nos debe de escuchar debe de ser realista debe de ser práctica debe de de ver que en la vida real y común y corriente pues no es posible decirle hacer las facturas en domingo primero de mayo o sea no si no son sistemas automatizados y no todas las empresas pueden tener un sistema automatizado o pagarle a alguien para que el día domingo primero de mayo trabaje y haga la factura de público en general claro me van a decir los sistemas ya lo pueden hacer oiga nosotros nos dedicamos a eso nuestra empresa se dedica a poner sistemas en las empresas pero atrás del sistema siempre hay una persona siempre va a haber una persona que lo configura que lo programa o que a veces le tiene que dar clic al botón para que se hagan las cosas entonces eso nos está causando muchos muchos problemas les decía y ya nada más en los últimos minutos que nos quedan la otra parte de esto son los complementos de pago acuérdense que tú puedes emitir una factura y si no te la han pagado si no tienes el dinero en la mano les decía yo cuando daba estas pláticas cuando empezó esta regla si no tienes los pelos de la burra en la mano entonces no puedes decir que ya te pagaron oye pero ya me dieron el cheque pues sí pero si el cheque bota si el cheque lo cancelan entonces no te ha pagado inclusive ya ponía el ejemplo de una mueblería vamos a suponer que ustedes van a la mueblería escogen una pantalla gigante para su sala con tu esposa dice sí sí queremos esa pantalla y si el vendedor en ese momento te hiciera la factura y luego te dice ok ya está su factura lista pásele a la caja a pagar y resulta que en el camino del vendedor a la caja tu mujer o tu esposo o tu pareja te dice no no quiero esa pantalla te dije que no porque te aferraste y te convence y se arrepienten de comprar esa pantalla tú ya emitiste una factura que dice que cobraste esa pantalla sin embargo a lo mejor la persona nunca llega a pagarla y vas a tener que cancelarla o vas a tener que hacer algún algún evento entonces por eso les digo cuando no tengas el dinero en la mano tú tienes que emitir una factura que dice que es pago de parcialidad o diferido cuando ya tienes el dinero en la mano o en la cuenta de banco cuando ya viste que ya se cargó el dinero entonces sí puedes decir que es un pago de contado el hecho de para el SAT para la autoridad el pago de contado no es porque digas te la voy a pagar ahorita o te la voy a pagar mañana de contado no el pago de contado es que ya recibiste el dinero y el pago en parcialidad es yo te puedo hacer la factura hoy pero me la pagas en la tarde entonces ya estoy haciendo un diferimiento de pago es diferido porque no te la pagué al momento de facturar y en todos esos casos es bien importante y ahorita lo estamos viendo porque todas las facturas que dicen pago de contado el SAT las está considerando para tu base de impuestos del mes y resulta que muchas de esas no las hemos cobrado entonces nosotros tenemos que hacer un complemento de pago y ese complemento tenemos cinco días hábiles para presentarlo por lo mismo les decía yo que si este mes se termina el día 30 entonces tenemos hasta la fecha del 5 de mayo que por cierto muchas empresas no trabajan aunque no sea un día hábil oficial pero muchos no lo toman para emitir los complementos de pago del mes anterior para revisar que efectivamente me pagó y etc sin embargo la recomendación es que esos complementos de pago los hagan dentro del mes porque hemos detectado que a veces esos complementos el SAT no los carga en tiempo nosotros queremos entrar a presentar nuestro pago de impuestos el día 7 8 9 10 del siguiente mes y resulta que nos sale un aviso y nos dice la información para el pago provisional tiene fecha de corte del día 30 del mes oye pero el complemento me lo emitieron el día primero pues no va a aparecer pero bueno eso ya después lo practicaremos con más detalles se nos acabó el tiempo es un gusto como todos los días sacar mis frustraciones aquí al aire no se crean es un gusto como todos los días darles algún tip espero que les sirva en sus negocios en sus empresas cuiden mucho la emisión de los FDIs esta semana háganlos antes del viernes o el viernes a más tardar para que no tengan problemas y pues ya con esto nos despedimos nos vemos el próximo programa que ya será en el mes de mayo después de haber terminado las declaraciones anuales de las personas físicas y esperemos que más tranquilos con todo esto es un gusto nos vemos recuerden mi nombre es Guillermo Soria y esto no es personal son solo negocios hasta la próxima listo como la ven y esto no es que no es Gracias.